Bienvenidos a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban, también a que le hagan clic en la campanita para que así todos los días puedan recibir este mensaje. Les van a anunciar, así abren la posibilidad de este anuncio. Compártanlo también con todos sus contactos. Hoy el Evangelio de San Marcos nos habla claramente acerca de la posibilidad de que si no creemos, nos perdemos la alegría de la resurrección. Eso es lo que estuvieron a punto de perder los apóstoles. Por su duda, por su incredulidad. El Evangelio nos narra cómo al amanecer de ese primer día de la semana se va a aparecer a María Magdalena. Ya lo hemos visto, ya hemos explicado que esta semana es un solo día de todo lo que aconteció el día de la resurrección. Y se han leído distintos evangelios en que relatan ese día, ese primer día. María Magdalena, y dice San Marcos, que es el único que lo trae, dice que destacó siete espíritus inmundos. Ya podemos mirar cómo de pronto esos siete pecados capitales que conocemos actualmente pudieron estar en la vida de María Magdalena. Pero Dios la purificó, Dios la salvó, Dios la redimió, Dios le brindó su amor y ella lo devuelve también con gran amor. A ella la envía, le encarece mucho a sus discípulos para que les anuncie su resurrección. Dice el Evangelio, enfatiza, y tal vez el único que lo trae es San Marcos. No le creyeron, porque recordemos que en Juan sí le creyeron tanto que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Después nos narra San Lucas del camino de Maús, que lo leímos esta semana, el miércoles pasado. Como ese recorrido, Jesús le explicaba las escrituras. San Marcos lo abrevia y dice dos que iban en el camino hacia, retorno a la ciudad. Estos dos se regresan y anuncian a los apóstoles que está vivo. Tampoco le creyeron. Lucas sí dice que le creyeron. No es que haya contradicción. Tiene su explicación, tiene su sentido. Cada evangelista tiene un propósito al escribir el Evangelio. Ahora bien, Jesús al aparecerse de nuevo, les reclama, les hace ese reclamo de que ellos no estaban convencidos de la resurrección, porque no creyeron en esos dos avisos que ya le había mandado con recado a estos dos personajes que vemos aquí. Y estando a la mesa, nos dice, nuevamente pone en la mesa el signo de la Eucaristía. Les dice, henchó en cara. Es decir, le reclamó su incredulidad y dureza de corazón. Dos cosas que combina. Incredulidad y dureza de corazón. Y eso es lo que puede haber en muchas personas, incredulidad y dureza de corazón. Para resistirse de aceptar el anuncio salvífico, para aceptar a Dios en sus vidas, simplemente porque creen que Dios es una teoría filosófica o simplemente una invención de hombres o que no es necesario en la vida. Pero en nuestros días, tal vez sí es necesario reconocer que es importante volver nuestra mirada a Dios, porque la mirada no puesta en Dios distorsiona la mirada al hombre. El no creer en Dios se nos olvida también creer en la humanidad. El no aceptar a Dios en nuestras vidas es tal vez no aceptar al hombre, a la persona, a cada ser humano dentro de nuestras vidas. Y por eso entonces usamos toda clase de estrategias, de sistemas para acabar y aniquilar la humanidad. Porque en cierta manera queremos aniquilar a Dios. Más aún, muchos ya han proclamado la muerte de Dios en sus corazones. Porque a Dios no lo podemos definitivamente matar. Esa dureza de corazón de muchas personas que no quieren permitir ni aceptar la realidad. Muchos siguen incrédulos, muchos siguen duros de corazón para aceptar que es necesario este aislamiento social y estas prevenciones porque creen que nada malo va a pasar. Tal vez porque no lo ven. Y eso le sucedió a los apóstoles, no veían al resucitado. Y hoy el Evangelio de San Marco entonces nos dice cómo Jesús, después de todo eso, aquellos que había separado para una labor, hoy les da esa labor, esa misión. Es decir, es que Cristo no solamente es Dios, Jesucristo no solamente es un anuncio momentáneo, apasionante, filosófico, teórico, sino de vida. Y la vida también está en la creación. Jesús anuncia vida a través del ecosistema. Vemos ahora cómo se ha cambiado y se ha mejorado el ecosistema sin tantas prácticas que nos ha llevado a precisamente a dañar la madre naturaleza. Pues precisamente hoy el anuncio del Evangelio también tiene que tender a eso, a cómo nosotros debemos de comportarnos con signos de vida, con que Dios esté en nuestro lado, con que Dios está aquí presente, renovándonos. Pero también nos permite a nosotros entrar en uso de razón y en sentido común, que es que si lo que nos rodea, como es la naturaleza, no está bien protegida, nosotros tampoco estaremos bien protegidos. La madre naturaleza es sabia porque fue creada por Dios, que es la plena sabiduría. Y con ella nosotros saldremos adelante. Por eso los invito a cuidar el ecosistema, a cuidarnos, a seguir estas regulaciones de estar encerrados, de estar aislados, de guardar de vida precauciones de higiene y de limpieza. Por eso vuelvo y insisto, únase, inviten a sus alcaldes, a sus concejales, a que se unan en la ciudad con los diferentes cuerpos de salud y de sistema de aseo, entre ellos los bomberos, para que puedan esparcir productos que limpien, que desinfecten, no solamente las calles, sino el aire. Es que hay posibilidades. Va a tener un costo, pero va a ser menos que el que está cobrando actualmente y menos los gastos que en el momento se están invirtiendo. Oro por ustedes, oren por mí. Desde la distancia les envío mi abrazo fraterno, pero a la vez también implorando que el Señor tenga compasión y misericordia, porque como dice el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dios los bendiga.